Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sam y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo voy a hacer este video hablando nada más que español. Voy a poner subtítulos para que los que no hablan español también puedan seguir. Pero sí, como les prometí, voy a hablar nada más que español. Y voy a contestar las preguntas que me mandaron a través de mi Instagram, sam.cushing, hace una semana atrás. Así que arrancamos de estilo Q&A. Para los que no saben, soy estadounidense, soy de Chicago. Pero vivía y trabajaba en Buenos Aires, en Medellín, por los años. Y también estudiaba en Madrid. Otra cosa, perdónenme por favor, porque hace casi un año que no hablo nada, nada, nada de español. Es muy triste chicos. Así que seguramente voy a tener un montón de errores. Siéntense libre a corregirme en los comentarios abajo. Hola, soy Carlos, desde Ecuador. Si pudieras viajar a algún país latino, ¿a cuál sería? Bueno, Ecuador. Es una cosa bastante común, me parece, viviendo en los Estados Unidos. Ir a México. Para una vacación de las playas. Y nunca, nunca iba. Y tengo ganas de ir a, no sé, Puerto Vallarta, a Tulum. Ah, mi profesora de español de grado 8. Bueno, ella me pregunta sus experiencias en otro país. Es por orgulloso de ti. Gracias. Creo que una de las cosas que más me gusta cuando estoy viajando a otro país es aprender una nueva forma de pensar y de ver la vida y las relaciones y la familia y todo eso. Como creo que ahora que vivía en Latinoamérica, ya tengo una apreciación bastante grande de... para la vida. Gabriel de los Estados Unidos me pregunta, ¿tienes algunas técnicas para controlar el estrés? Me ayuda un montón cuando estoy... cuando toco el piano, por ejemplo. Para mí me relaja un montón. También llamándola a un amigo. Me parece que eso es el herramienta más útil en mi vida. También el gimnasio. Un poco de fitness. Entre... nunca puedo decir... nunca puedo decir esa palabra. Entretenamiento. Es así, ¿no? Entretenamiento. Eso me ayuda un montón. De año de Colombia me pregunta, ¿tienes pareja? No. Soy... soy utero. Manu de Chile me pregunta, ¿cuál es tu película favorita? American Beauty. La belleza americana. Bueno. Manuel de Argentina, ¿cuándo vas a volver? Oh, sí, lo extraño un montón tu país. Argentina es una belleza total. Bueno, amigos, antes de seguir, tengo que agradecer a mis amigos de Busuu por ser el sponsor de este video de hoy. Busuu es una aplicación que te ayuda a aprender rápidamente un idioma nueva con una comunidad de más que 100 millones de personas. Para que los estudiantes puedan recibir comentarios y feedback de hablantes nativos. Se puede aprender hasta 12 idiomas. Y la aplicación te pone en función a tu nivel de habilidad. Con la versión Premium tienes un plan individualizado que te ayuda a cumplir tu objetivo. La aplicación también tiene un entrenador inteligente de gramática y de vocabulario para que puedas repetir todo lo que has aprendido tantas veces como quieras. Registrarse es gratis. Pero con Busuu Premium tienes acceso a todas tus funciones extras. El plan de 12 meses cuesta alrededor de 6 dólares cada mes. He incluido un enlace, un link, abajo en la caja de descripción. Para mí, vale la pena. Bueno, Sergio de México me pregunta, ¿de qué manera te cambió el vivir un tiempo en Latinoamérica? Creo que hay una cosa de crecer grandísimo cuando una persona se va a otro país solo, sin conocer a nadie. Ahora que ya hice esa, pienso que yo puedo hacer cualquier cosa difícil en la vida. Dale, próximo. A ver. Chicos, es re loco. Literal, no sabía que estuviera, lo sabía que tendría. No sabía que tengo una audiencia tan grande hispanohablante. Yo tengo preguntas de, no sé, casi, parece dos mil personas. Álvaro me pregunta, comida latina que extrañes y no has comido. De Argentina, seguramente la milanesa. De Colombia, arepas. ¿Cuál es el más difícil para ti en español? Bueno, del idioma, la cosa más difícil seguramente son los conjugaciones. Si yo hubiera habido... Allá me confunde muchísimo. Como si yo hubiera tenido este... Tuviéramos... No lo sé. Soy bastante limitado en las palabras que tengo. Como mi vocabulario no es lo mismo. Me obligó a aprender nuevas formas de decir la misma cosa, pero de una forma más simple. Si me sigues. Zach me dice, haz más videos de workouts en casa, por favor. Bueno, justo lo hice uno. Lo pueden ver acá. Bueno, Hustis Photography me pregunta, ¿Te gustaría estar como una pareja con un hispano o prefieres americanos? No sé la verdad, pero sí, siempre me atrae los latinos. Hay una cosa como de seguridad, de pasión, que a mí me atrae mucho. Federico de Colombia me pregunta, ¿Volverías a vivir en Colombia? Sí, hoy, parce, amo Medellín, amo Medellín, es un paraíso. Rodrigo de Brasil me pregunta, ¿Qué acento te gustas más? Soy un poco excescado, porque a mí me atrae mucho el acento argentino. Tiene algo de pasión, no sé, me parece como Mario y Luis, boludo, ¿Qué estás haciendo? Bueno, a lo de Colombia, específicamente lo de Medellín, porque vivía allá también. Parce, chimba, huevón. Lo de España también me gustaba, me parecía un poco más sofisticado. ¡Qué guay, tío! ¿Sabes algo así, no? Me pregunta, ¿Cuántos países de Latinoamérica has visitado? ¿Y qué te gustó de cada uno? La rutina, la cultura, Chile, el paisaje. Uruguay, las fallas, en punta del este. De Perú, Machu Picchu. Colombia, la comida. ¡Ah, y también Panamá! De Panamá, la ciudad de Panamá, me gustaba. Costa Rica también, me gusta mucho porque hay un montón de iniciativas verdes. México, la cultura. Dinos una cualidad tuya de la que te sientes muy orgulloso. Me llamo Paco, soy de España. Creo que soy una persona bastante amigable. Y creo que, creo que soy bastante aventuroso. Juan de España me pregunta, ¿Sabes alguna canción en español? Y Juan, sí, un montón. ¿Sabes alguna canción en español? No te gusta más. Hay un dicho que se dice, que es, ya fue. Sam, ya fue. No te preocupes. Yo amo esta frase. Samuel, vivo en Chicago y quiero practicar mi español contigo. Sí, por favor. Ricardo de Ecuador me pregunta, ¿Cuál fue tu experiencia más chistoso en Latinoamérica? Siempre me llamaban como, hey, rubio, ¿qué tal? Rubio, ¿cómo estás? Y era como, ay, pero no soy rubio. No tengo pedo rubio. Eso siempre me parecía gracioso. Ricardo de México me pregunta, ¿Te quieres casar y tener hijos? Sí, algún día. Ojalá con las manos para darnos suerte. Es algo que ustedes hacen también. Emanuel de los Estados Unidos me pregunta, ¿Qué es tu programa favorita que estás viendo ahorita? Bueno, Schitt's Creek acá. Me acuerdo cuando estaba viviendo en Colombia y arranqué una serie que se llama Sin tetas, no hay paraíso. ¿Lo han visto? También había otra serie que se llama La Casa de Papel. Si a vos te gusta este video, dame un like, por favor. Compártelo con amigos y suscríbete a mi canal. También déjame un comentario abajo para que me digas cómo era mi español en este video. Pero recuérdense que hace un año que no hablo nada de español. Bueno, con eso, muchas gracias por ver, los amo, los amo. Y otra cosa, al final de cada video que hago, cuando hablo en inglés, digo, chau, nos vemos. Pero en español. Así que pensé, bueno, sería divertido hacerlo en inglés para terminar este video. I love you guys. Goodbye. We'll see each other soon.